Siguiendo con temas familiares, ha pasado y siguen ocurriendo casos de parejas en las que la diferencia de edad es evidente, pero ¿cómo es asumida esta situación al interior de un hogar cuando la hija o el hijo menor de 15 años está en una relación sentimental con una persona mayor de edad? Para los padres de familia hay ocasiones en las que es inevitable terminar en contravía con las decisiones de los hijos, especialmente cuando de las parejas sentimentales se trata. Y es que en Colombia se han registrado y siguen ocurriendo casos de relaciones amorosas en las que un joven de 20 años, por ejemplo, tiene como novia una adolescente menor de 15 años y aunque para algunas personas no resulta extraño, para otras podría no ser lo más conveniente. En el país, pese a que un vínculo como este no se considera por fuera de la ley, si hay consentimiento mutuo, incluso con aprobación de los padres, podría interpretarse como una acción punible si la persona mayor de edad en la pareja induce a una relación sexual o a la prostitución a la persona menor de edad. Según el Código Penal Colombiano, el acto sexual en menores de 14 años es castigado con penas que oscilan entre los 9 y los 13 años, sin tenerse en cuenta que exista un posible consentimiento del menor. A esto se suma la aprobación este año, aunque sin ser aún implementada, de la reforma constitucional, que castigará con cadena perpetua a los violadores y asesinos de niños, niñas y adolescentes en el país. Veamos a continuación que piensan algunos ciudadanos de las relaciones sentimentales, en la que una de las partes es mayor de edad y la otra está por debajo de los 15. ¿Y qué harían de ocurrirles con un hijo o una hija? Pues no sé, había que mirar qué clase de persona es, qué clase de persona es, sus costumbres, todo. La verdad yo no apoyaría ese tipo de relación, no. ¿Por qué no la apoyaría? Porque es que de todas maneras yo digo que uno toma conciencia de la vida más que todo después de los 18 años, que es lo permitido. Antes eso puede ser de pronto un abuso por desconocimiento y porque mucha gente, las personas no están educadas ni están preparadas para asumir ese tipo de relaciones. Pues sería un poco difícil porque sería diferente la edad, depende por ejemplo de 17 a 15, no sería mucho la diferencia, pero por decir algo 17, 13 años ya estaríamos hablando de algo más delicado. ¿Y qué harían? Pues no sé, creo que hablaría con los dos y se pondrían ciertas condiciones. Muy bien, hablamos sobre este sensible tema con el abogado especialista en Derecho Procesal Penal, John Bedoya Rivera, quien explica que por ningún consentimiento la familia exime en muchos casos de responsabilidad penal al adulto que sostenga por ejemplo un noviazgo y relaciones sexuales con su pareja menor de edad. En Colombia no es delito tener relaciones amorosas, sentimentales o sexuales con un menor entre 15 años o entre 14 años y 18 años. Sí es delito tener relaciones o cualquier otro tipo de acto sexual con menor de 14 años. ¿Por qué es delito? La ley considera o el legislador considera, el legislador colombiano considera que estas personas no pueden disponer de su sexualidad, que no tienen la posibilidad de autodeterminar su comportamiento y de ejercer libremente su sexualidad porque se reputa no tienen la madurez psicológica y biológica precisamente para hacerlo. Entonces estas personas así emitan su consentimiento y hasta sus padres emitan su consentimiento en una relación amorosa no pueden consentir o no pueden tener relaciones sexuales con adultos así tengan una relación amorosa o de noviazgo por ejemplo precisamente por esa presunción de derecho que establece el legislador. Ahora, de 15 años en adelante, de 14 años en adelante, la persona se entiende que sí es madura precisamente para determinar su consentimiento en relaciones amorosas y sexuales. No habría ningún inconveniente siempre y cuando las personas que sostienen relaciones con estos menores de entre 14 y 18 años no los involucren en redes de prostitución o en redes de tráfico de turismo sexual en la ciudad, por ejemplo. Entonces, en este sentido hay que precisar que lo único que es delictual es cuando se accede o se realiza cualquier acto diverso al acceso carnal, como puede ser, por ejemplo, tocamientos en sus zonas íntimas, besos o actos de masturbación o actos donde se incite a que se tomen fotos o videos cuyo caso se denominan actos sexuales diversos al acceso carnal abusivo. Entonces, en esos eventos sí es penalmente responsable la persona precisamente que tenga relaciones con menores de 14 años. Y repito, no es válido el consentimiento. Algunas personas consideran que por el hecho de haber emitido consentimiento el menor o la misma familia estarían a salvo de la persecución penal, pero esto no es válido. El legislador presupone que esto no es prueba para sustentar un consentimiento válidamente emitido por parte del menor. El artículo 209, modificado por el artículo 5 de la ley 1236 de 2008, dice lo siguiente, el que realizare actos sexuales diversos de acceso carnal con persona menor de 14 años o la induzca a prácticas sexuales incurrirá en prisión de 9 a 13 años. Con base en el soporte legal visto para estos casos, queda claro que una persona mayor de edad que tenga como pareja sentimental un menor de 14 años podría terminar en la cárcel mínimo 9 años si ha sostenido relaciones sexuales con ella, así argumentara que fueran consentidas. ¡Gracias!